¿Cómo están gente de Galería del Gol? Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy Barcelona Sporting Club empató en casa 1-1 ante Liga de Quito, partido por la fecha 12 de la segunda etapa. A las 4 y media arrancó el encuentro en el Monumental entre Barcelona y Liga, mismo que terminó igualado 1-1. El primer gol del partido llegó tras un gran contragolpe de Barcelona, controlado por Alemán, quien dio la asistencia para que Arroyo le pegue con derecha de primera y convierta al 15. A partir del gol, Barcelona controlaba el partido y Liga empezaba a perder la calma, se ponía intenso el cotejo y al 38 Julio recibió una amarilla. Por una fuerte entrada y tras varios reclamos también fueron amonestados Michael Arroyo y Anagono al 37. En el segundo tiempo, al 52, tuvo que salir lesionado Damián Díaz y en su reemplazo ingresó Jofre Guerrón, quien una vez más enfrentaría a su antiguo equipo con el que ganó las Libertadores. Un momento después, volverían a existir fuertes reclamos en la cancha y Christian Alemán recibiría una amarilla al 55. Liga, buscando empatar, realizaría dos cambios. Al 60, ingresaría Angulo y Martínez, en cambio de Johan Julio y Anderson Julio. Sin embargo, al 69, sería Anango No, quien metería una gran volea directo a las redes del arco de Vanguera. Los equipos no pudieron marcar el segundo y se fueron con un solo punto. En la próxima fecha, Barcelona tendrá que verse con Delfín y Manta, mientras que Liga enfrentará a Macarade Local. En los comentarios, déjame qué te pareció este partido, seas de la Liga de Quito o seas de Barcelona. Dividieron puntos, a nadie le favoreció el resultado final y esperemos qué pasa en las próximas fechas. Yo me despido, nos vemos, hasta la próxima. Bye.